Si te pregunto de dónde es esta bandera, seguramente dirás que es la bandera de Cartagena, o la bandera de Barranquilla, o la bandera de Malambo, o de Tenerife Magdalena, o del Carmen de Bolívar. Pues déjame decirte que todas las respuestas son correctas, porque de hecho esta bandera es tan importante que fue portada por aquellos que lucharon por la independencia de nuestro país. Y una vez que Colombia se convirtió en una nación libre, esta fue la primera bandera que utilizamos como nación. En este video hablaremos de la bandera cuadrilonga. Empecemos. Antes de empezar este video, agradecimientos a quien corresponde y muchas gracias a mi amigo Rodrigo Alfaro Pacheco, quien es historiador de la Universidad de Cartagena y mi asesor en estos temas. La bandera cuadrilonga se llama así porque está compuesta por tres cuadriláteros concéntricos. El más externo es el rojo, que representa la sangre de los patriotas. El segundo, el amarillo, representa el sol de la libertad y las riquezas de la tierra. El tercero, el verde, representa la esperanza de una patria digna. Y en el centro lleva una estrella de plata de ocho puntas que representa las ocho municipalidades del Estado Libre de Cartagena. En 1811, Cartagena se convierte en el primer Estado Libre de Colombia. Así que se empiezan a establecer sus propios símbolos como si fuera un país independiente. A partir de ese momento, Cartagena se empezó a llamar el Estado Libre de Cartagena. De hecho, en 1812, Cartagena establece su propia constitución. La bandera cuadrilonga se convierte entonces en el símbolo de lucha y de libertad de nuestra nación. Así que esta bandera fue enarbolada por los patriotas en la lucha por la libertad en todas las provincias de nuestro país. Y esta bandera también fue la que llevó Simón Bolívar durante su lucha en la Batalla de Magdalena y luego en la Campaña Admirable. El furor por la bandera cuadrilonga se extendió por todo el país. Así que para 1814, el Congreso Unido de Tunja la adoptó como emblema de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Así que en el periodo entre 1814 y 1816, la bandera cuadrilonga fue la bandera nacional. Después de este periodo, se adoptaron algunas otras banderas hasta 1861, cuando Tomás Cipriano de Mosquera establece el tricolor nacional que conocemos hoy día. Un dato interesante es que el coronel Atanasio Girardot murió durante la Batalla de Bárbula mientras trataba de enarbolar la bandera cuadrilonga a causa de una bala de fusil. En esta pintura vemos como el coronel Atanasio Girardot murió mientras enarbolaba la bandera cuadrilonga. Mientras que en esta pintura más moderna vemos que la bandera es reemplazada por el tricolor nacional. Y así vemos como de alguna manera se trata de alterar la historia. En aquella época, el territorio que pertenecía a Cartagena, además del actual departamento de Bolívar, estaba el departamento del Atlántico, Sucre y Córdoba. Y por esa razón muchos otros territorios adoptaron la bandera cuadrilonga como bandera propia. Aunque hay que hacer una mención honorífica al municipio del Carmen de Bolívar, ya que durante la Batalla de Mancomuján, el ejército realista, quien llegaba a recuperar la ciudad de Cartagena, en los Montes de María, se enfrentó a un ejército de campesinos, quienes lucharon y los vencieron. Y por esa razón se le asigna al municipio del Carmen de Bolívar la bandera cuadrilonga, por ser también unos luchadores por la independencia de nuestro país. Esta bandera también pertenece a Tenerife Magdalena, Malambo Atlántico y por supuesto a la ciudad de Barranquilla, que por haber pertenecido al territorio de Cartagena y además en honor por la lucha de la independencia, tomó esta bandera como propia. Así que por esta razón, esta bandera cuadrilonga es tan importante en la historia de nuestro país y representa 5 territorios. Espero que hayan aprendido mucho, ya que este video se hace con la intención de que podamos aprender un poco más de nuestra historia. Recuerden mi gente, como siempre, que yo soy José Davido, que te trae África a la costa. Nos vemos.